Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Nando Leric y en esta ocasión te enseñaré a cómo hacer un histograma y polígono de frecuencias superpuestos en lo que es Excel 2016. Estos pasos o procesos que voy a seguir, que te voy a explicar, también van a ser válidos en lo que es Excel 2013, ¿ok? Así que no te lo pierdas y mantente atento hasta el final. Bueno, lo que tienes que hacer es tener tres columnas de datos de tu cuadro de distribución de frecuencias. ¿Cuáles van a ser las clases? En este caso tengo una clase que son integrantes de una familia, vas a tener lo que son las frecuencias absolutas simples y vas a tener las marcas de clase, ¿ok? Denotadas con x y y las anteriores frecuencias absolutas simples denotadas con f sub i. Bueno, el título de este gráfico va a ser tamaño de 40 familias y si te das cuenta aquí tenemos rangos en color o clases en color amarillo. ¿Para qué las he hecho? ¿Con qué finalidad? Para que puedan intersectarse con el eje horizontal en lo que es el polígono de frecuencias. Si te das cuenta he creado una nueva clase anterior a la primera que se vendría a ser esta y una posterior a la última que vendría a ser esta. Y he hallado sus respectivas marcas de clase. Obviamente la frecuencia va a ser cero para que se intersecten en ese eje. Para graficar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar, damos clic en lo que son gráficos y vamos a buscar gráficos de barras. En la primera opción le damos clic. Una vez que le hemos dado clic vamos a seleccionar lo que son datos. Y viendo esta pestaña que está en la parte superior derecha vamos a darle clic en agregar para seleccionar los valores. En este caso podemos ponerle un nombre a la serie. Si primero vamos a crear el histograma le podemos poner histograma de frecuencias y en lo que es valores de serie vamos a seleccionarlos desde aquí. Una vez que los hemos seleccionado vamos a darle clic en lo que es esta pestaña en la parte derecha para que así empiece a graficar. Una vez que hemos hecho eso vamos a darle clic en aceptar. Ahora vamos a editar lo que es el eje horizontal. ¿Dónde están las marcas de clase? ¿Cómo lo hacemos? Dándole clic en editar. Ahora vamos a seleccionar los parámetros. Vamos a darle clic en aceptar. Y ahora tenemos que hacer lo que es el polígono de frecuencias. Vamos a agregar una nueva lista y vamos a seleccionar los valores. Vamos a ponerle un nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Para que podamos ver nuestra leyenda vamos a ponerle polígono de frecuencias. Una vez que le hemos dado el nombre vamos a seleccionar los valores de tal serie. Vamos a darle clic en esta pestaña que tiene una flechita roja. Le damos clic allí y seleccionamos los valores. Una vez seleccionados le damos clic nuevamente y aceptamos. Una vez que te sale esta imagen le vas a dar clic en aceptar. Ahora lo que hay que hacer es primero cambiar la forma del gráfico azul. En este caso que vendría a ser el histograma. Porque ahí no es un histograma sino es un gráfico de barras. Le damos doble clic para editar la forma. En este caso le damos doble clic al gráfico de color azul que vendría a ser el histograma. Y lo que es ancho de intervalo le vamos a cambiar. ¿A cuánto? A cero. Para que de esta forma no hayan espacios entre los gráficos, entre las barras es decir. Una vez que hemos hecho eso vamos a darle clic al gráfico naranja que vendría a ser nuestro polígono de frecuencias. Y lo vamos a cambiar. Vamos a ir a lo que es insertar. Y aquí nos vamos a ir a lo que es línea 2D y seleccionar la primera. Una vez que lo hemos seleccionado le das clic allí. Y si te das cuenta ya puedes tener allí tu polígono de frecuencias y tu histograma. Pero hasta el momento el histograma no se puede ver tan visible. Es decir no tiene unas delimitaciones. Para delimitarlo y que se vean tú vas a seleccionar el gráfico de color azul. Te vas a ir a lo que es formato. Una vez en formato le vas a dar contorno de forma y vas a seleccionar automático. Una vez que has seleccionado tu automático ya puedes darte cuenta que tiene muy bien delineado sus separaciones. Y puedes ver el gráfico de mejor forma. Ahora para agregar el título vas a irte a esta pestaña de elementos de gráfico que está simbolizado con un icono más. Y vas a ponerle en este caso la leyenda para que veas cuál es el histograma y cuál es el polígono de frecuencias. ¿Ok? Título del gráfico. Claro que le vamos a poner un título. Le vas a poner por ejemplo en este caso para este ejemplo tamaño de 40 familias. A este título también le puedes tú poner de un color o bueno una visión más llamativa colocándole negrita. ¿Podrías hacerlo? Claro que sí. Ahora nos faltan nombrar lo que son los ejes tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente irnos a la pestañita o al icono de símbolo más que son elementos de gráfico y vamos a colocar lo que son títulos del eje. Aquí vamos a modificarlos. A este le podemos poner marcas de clase y al que está en el eje vertical le vamos a colocar frecuencias absolutas simples. A este le vamos a poner marcas de clase. Y obviamente también le puedes poner lo que vendría a ser el color negrita ¿no? Para que sea más llamativo. También le puedes aumentar el tamaño de letra. 11 o 12. Lo que tú quieras. Ahora aquí también lo puedes editar o mejorar clickeando allí. Y una vez que te aparece la barrita borras el nombre que aparece allí y le pones el que tú quieres colocarle. En este caso vamos a colocarle frecuencias absolutas simples. Una vez que has colocado el nombre también lo puedes editar. Es decir le vas a poner un tono de negrita y le vas a cambiar el tipo de letra o le puedes poner una letra de mayor tamaño. Tú decides, tú eliges. ¿Ok? Es tu trabajo así que no te compliques tanto la vida. Vamos a ponerle un 11 también. Una vez que tengas ahí el gráfico ya puedes decir que se ha representado tus datos en este gráfico. Obviamente este gráfico tú lo puedes llevar a Word o otro tipo de archivo para exposición o para un trabajo. También lo puedes aumentar o disminuir de tamaño. Depende de cómo tú lo quieras o cómo para ti se vea mejor. ¿Ok? Bueno amigos espero hayan disfrutado este tutorial. Lo compartan con tus amigos que quizá también tengan dudas al respecto. Ya que son algunas pequeñas ayuditas de Office para ti. Ya que en algún momento también me sirvieron a mí y quiero compartirlas contigo. Si aún no te has suscrito a este canal pues suscríbete. Es totalmente gratuito y así no te perderás ninguno de los próximos videos. A la vez también te invito a pasarte por el canal y a revisar otros de mis tutoriales. Ya que pienso que más de uno te será de gran utilidad. Bueno amigos conmigo será hasta una nueva ocasión. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.